Bienvenidos. El tiempo pasa muy rápido. Estamos ya casi llegando a la mitad de la cuaresma. Este es el día número 17 y esta cuaresma tiene un tono particular, cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina. Esta semana estamos hablando particularmente de la esperanza, porque esperanza es lo que irradia el cuerpo transfigurado de Jesucristo. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a una señora en una emisora católica, y esta señora comentaba sobre lo que había sido su camino con el Señor, su camino como mujer cristiana y católica. La verdad, había estado repleta de sufrimiento por muchas razones. Era viuda, había pasado por gran pobreza, tuvo que emigrar a otro país, se le enfermó y luego murió un hijo. Es decir, una de esas vidas que tú dices, ¿en dónde le cabe otra herida? Pero lo impresionante de esta mujer es que su tono no era de amargura, ni de reproche, ni tampoco como esas personas que están todo el tiempo pidiendo atención y quiéranme y consiéntanme. No, no era eso. Más bien ella tenía mucho amor para dar. Y por supuesto, la pregunta es, ¿de dónde saca fuerzas? La respuesta de ella era muy sencilla, del Santísimo Sacramento. Si hay algo que acompañó la vida de ella, fue la visita al Sagrario. Y de ahí venía su fuerza, y de ahí venía su esperanza. Entonces le preguntaba el locutor, creo que fue una pregunta difícil, ¿por qué Jesucristo en el Sagrario te da esa fuerza, te da esa esperanza? Y ella respondió con esa sencillez que tienen los humildes de corazón. Es que yo lo miro a él, y si él sigue, yo sigo. Si él sigue, yo sigo. Impresionante. Tarea, una visita especial, una visita de amor a Jesús en el Sagrario.